Vamos con la COVID-19, 243 casos ayer, ya sumamos 89,448, afortunadamente no hubo decesos. Recuerde que hoy continúa las jornadas de vacunación, primeras, segundas dosis o refuerzo de la vacuna CanSino para rezagados de 18 años en adelante y mujeres embarazadas. Y hasta el día de hoy también van a estar los módulos de pruebas antigénicas en Jojutla, Tetecal, Ajón, Acatepec, Tepalcingo, Tejalpa, Macusac, Peñaflores y Tetela del Volcán.